Yo sé, yo sé, yo sé que ustedes estaban esperando el video de los puntos, pero tranquilos, eso lo voy a grabar en estos días y 100% confirmados que van a estar en el canal, ustedes no se preocupen, solamente estoy grabando esta pequeña introducción para que sepan que onda, el video está pendiente, el video si lo voy a subir esta semana, los dejo con este hermoso tier 2. ¡Suscríbete al canal! Dejame les refresco un poco la memoria, en el último directo que hice, hice una encuesta de que personaje les gustaría que subiera a tier 2 después o en estos momentos, que en este caso pues lo vamos a subir. Al principio había dejado una lista un poco más larga, pero luego pensándolo bien, la decidí resumir bastante, dejando al agente Venom contra Spider-Man 2099. Realmente yo pensé que iban a votar para que el agente Venom fuera nuestro siguiente tier 2, pero me llevé la sorpresa de que quieren ver al 2099 sacando el tier 2 a flote, y pues aquí lo tenemos, Spider-Man 2099, vamos a subirte a tier 2. Solamente para aclararles del cómo o el por qué lo estoy subiendo, pues que sepan que hice una votación en el último directo, y pues salió escogido el 2099 para hacer el video, para hacer el siguiente tier 2 de esta cuenta, de mi cuenta, de su cuenta. Y pues, misión de Reina, 47 segundos, bastante buen tiempo, vamos a seguir haciéndole pruebas al 2099, vamos a ver si el tier 2 realmente lo mejora, o lo mejora poco, ni lo mejora, entonces pues acompáñenme, vamos a disfrutarlo y a pasarla chido. Me acuerdo que cuando salió este personaje, le hice una review, y la jugamos a la misión de Cíclope, o sea, en esta misma misión lo probamos, el personaje según yo aún no estaba full, ahorita ya lo tengo en más 20 todo, se tardó de verdad fácil como 7 minutos haciéndose la misión, posiblemente les haga un recorte y luego lo vamos a comprar también en tier 2. Solamente para que vean que en 6 estrellas es capaz de pasársela, como ven, le cuesta, le falta el poder del tier 2, porque esta es una misión de tier 2, pero pues, según yo, según yo, hasta donde me acuerdo si se la pasaba, entonces, pues vamos a ver si me acuerdo bien o no me acuerdo bien. Mucho, mucho más tarde. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, de verdad que pensabas que esto iba a ser rápido, de verdad no sé si les voy a dejar toda la misión, a cámara rápida, claro, porque si no, llevamos 7 minutos de grabación, ustedes pueden ver el tiempo que tiene ahorita el video, no sé, realmente cuánto lo voy a recortar, pero, pues, si no lo recorto, lo dejo en cámara rápida, porque la verdad, se llevó fácil 5 minutos en esta misión, pero como pueden ver, se la pasa, o sea, se la pasa sin ningún problema, entre comillas, porque le cuesta, o sea, le cuesta, es un poco, le falta el punch del tier 2. Lo importante es que se logra pasar la misión, para que vean el potencial que tiene el personaje, la verdad, si no fuera por sus telarañas, no se le iba a pasar, 5 minutos, 28, pero se la logra pasar, entonces, se merece un like, se merece un like, claro que sí. Y, pues, vamos contra el jefe mundial, la ventaja de esta actualización, que eso sí no lo mencioné en el video de la actualización que van a ver, o sea, este video lo van a ver después, es que podemos escoger el jefe mundial de nuestra preferencia en el día que queramos, entonces, pues, vamos a aprovechar el bug y vamos a jugar contra Thanos Infinito, ya que sabemos que Spider-Man en Tier 2, con el traje de Homecoming, es capaz de vencerlo, y, pues, vamos a ver si el 2099 es capaz de vencerlo también, que, por cierto, si quieren ver el video de Spider-Man Homecoming en Tier 2 contra el infinito, lo voy a buscar y se los voy a dejar en este momento en pantalla, o si no, al final del video, en las tarjetillas, les va a aparecer, entonces, para que vayan y le den un vistazo. Y, pues, la verdad, este personaje es súper divertido jugar con él, es súper rápido, súper ágil, y, pues, tenemos la ventaja de que si nos quieren pegar, estás invisible, entonces, está cool, está cool, la verdad. Este personaje fue un gran invento en Marvel, hay que admitírselo, pero también, como todo personaje, que es de velocidad, a veces como que le falla el tema de la defensa, pero, eh, tenemos algunas habilidades que nos ayudan a esquivar bastante bien los golpes. Esta es la primera fase de Thanos, según yo, creo que no habíamos llegado, así, es la primera, es la primera, ya le vi la vida, tranquilos. Entonces, este, vamos a ver qué tan lejos podemos llegar, si se fijan, estoy jugando un poco más a lo loco, ojo, 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 estoy jugando un poco a lo loco, la verdad, me estoy cuidando demasiado poco, y eso, eso es malo. O sea, esto técnicamente es para que vean, eh, el rendimiento que puede tener el personaje, jugando a lo loco, sin fijarse mucho. Recuerden que estamos en 6 estrellas, recuerden que la review que yo, que yo hago de los personajes, este, a 100 6 estrellas, primero lo probamos, este, a lo loco, bueno, o sea, siempre es a lo loco, nunca lo vamos a cambiar por ningún personaje, nunca lo vamos a usar la habilidad en equipo, nunca vamos a usar Strikers, entonces, obviamente, para ustedes puede ser más fácil matarlo, que si lo jugaras con Strikers, o si lo juegas con, cambiando en equipo, usando habilidades de equipo, pues es normal que te sea más fácil. Aquí en esta review solamente usamos al personaje a lo loco, a veces ni siquiera me cuido, a lo loco, corremos un poquito de vez en cuando, y ya, o sea, también para que entiendan, si a veces ven que no lo mato, es por eso, o sea, técnicamente es porque yo juego más a lo loco que ustedes, yo no uso Strikers, yo no estoy cambiando el personaje para que no me lo vayan a matar, y pues ya, siempre lo aclaro en los videos, pero siempre llega alguno nuevo y me dice, que manco, porque no lo puedes matar, pues no, mi amigo, es diferente. Pero es que estoy viendo, bueno, ahí porque se me quedó atorado, estoy viendo que si no se me hubiera quedado atorado y el personaje, lo matábamos, eh, si lo matábamos sin problema, entonces, en teoría con el Tier 2 deberíamos de poderlo matar, entonces, pues acompáñenme para subir el personaje a Tier 2. Y pues bueno, antes de pasar a subir el personaje a Tier 2, déjenme, les presumo mis cromos, que realmente siguen estando igual, el único que he mejorado es este, que le di daño a ignorar y ataque físico, o sea, este cromo no lo vuelvo a tocar en mi vida, tengo que mejorar estos dos para que me den recarga, pero aún estoy estancado con el tema de los cromos, apenas he logrado tener este, que, pues ahí está, también es buen cromo, se lo recomiendo a todos. Ahora vamos a ver cómo tengo equipado el 2099, como pueden ver del equipo Salmas 20, tenemos aquí estos Urus, este, amplificados, tenemos ataque físico, doble de recarga, esquiva, y PG, que lastimosamente, eh, no me salió de amplificado, aquí no tenemos nada, y aquí tenemos un nuevo ataque físico, tampoco es la gran cosa como lo llevo equipado, tenemos todas las habilidades Selma 6, como debe de ser, y potencia el efecto señuelo acelerado, señuelo acelerado, como pueden ver aquí está, luego vamos a ver qué tanto mejora en tier 2, conjunto de halcón tenemos, en bonificación de isos, tampoco son isos que digas, wow, la madre que los parió, tenemos aquí resistencia al rayo con ignorar esquiva, con aumento del daño del 140%, este bot no está fatal, pero por el 140 de daño, pues se lo dejé, y pues no hay uniformes, así que vamos a darle en desarrollo, vale de categoría, y vamos a subirlo a tier 2, bienvenido Spider-Man 2099, a el canal de Sir Dragón, y tenemos aquí, EA Laila, tenemos a EA Laila, computadora Laila, que dice, aumento garantizado de esquiva, el daño de la habilidad aumenta, y la adicional, un tier 2 normalito, nos da esquiva, nos da aumento del daño, y nos afecta señuelo acelerado, que si venimos a las habilidades, y damos señuelo acelerado, pues aquí está el efecto, realmente según lo único que veo, lo único que cambió es esto, puedo decir, o algo de esto, de todos modos, les voy a poner una captura, o un fragmento, de cómo estaba antes, y cómo quedó ahorita, pero según yo, nomás cambio alguna de estas dos cosas, entonces, pues vamos a ver en realidad, cuánto es lo que mejora, nuestro personaje, entonces, a darle duro al almendruco, y pues bueno, estamos aquí, de regreso, Spiderman 2099 tier 2, vamos a ver, cuánto es la mejora, del personaje, y hay algo que, sigue, me sigue en disgusto, con este juego, que es el tema, de los saltadores aliados, de verdad, si llegara a conocer, a la persona, que diseño, que te salían saltadores aliados, en las misiones, le daría una patada, en toda la cara, pero aparente, porque se lo tiene, super merecido, ¿por qué? porque uno, que viene a grabar videos, para youtube, y que le estén tocando, saltadores aliados, a cada rato, eso, eso es muy malo, porque aparte, de que, tenemos el contador, este, el velocímetro, que le vamos a meter cristales, si no vieron el video anterior, vayan a verlo, después de este, que les va a aparecer al final, nos quita puntos del contador, y aparte, nos quita energía, o sea, es un doble gasto, innecesario, porque realmente, yo no juego la misión, me salgo de la misión, para buscar una misión, que no me salga un saltador, entonces de verdad, ¿quién fue el que inventó, los saltadores aliados, en las misiones, ese wey, métale una patada en la cara, porque se la merece, y se la merece chido, 48 segundos, diría que hizo el mismo tiempo, inclusive un poco más lento, van a tener, recuerden la edición en pantalla, pero, fue lo mismo, o inclusive un poco más lento, puedo, puedo casi jurarlo, eh, puedo casi jurarlo, vamos a ver, si la misión de los X-Men, la misión de Ciclope, se nota la mejora, del personaje en Tier 2, recuerden que, le costaba bastante, matar a los enemigos, pero, se nota, se nota el incremento, de poder en Tier 2, ya hace más daño, ya se los pasa más rápido, ya no vamos a estar aquí, 5 minutos, esperando que se termine, entonces, no está bien, no está bien, no está bien, se ve, se ve, se ve, el aumento del daño, se ve, la verdad, para qué engañarnos, y aquí, yo creo que en esta misión, se puede comparar bastante bien, cuando un Tier 2 es bueno, o más que ser bueno, si realmente lo mejora, porque si se acuerdan, cuando vieron esta misión en Tier 1, tardaba muchísimo, para pasarse cualquier planta, y ahorita, lleva mejor ritmo, entonces, yo diría que este Tier 2, es muy bueno, voy a empezar a hacer las reviews, de Tier 2, en esta misión, aunque me tarde un poco más grabando, pero, yo creo que vale más la pena, porque es cuando nos damos cuenta, cuánto realmente mejora el personaje, porque de hacerse casi 6 minutos, creo, va a ser 2 minutos, más o menos, cuando mucho, inclusive, como 2 minutos y medio, entonces, está muy bien, está muy bien, o sea, la mejora del Tier 2, se nota, se nota bastante, vean el daño que ocasiona, está bien, o sea, la mejora del Tier 2, está bien, esquiva más los golpes, por el tema del esquiva, entonces, es un Tier 2, que si les recomiendo, bueno, de lo que llevo, de grabarlo, lo recomiendo, vean un minuto 3, yo había dicho 2 minutos, entonces, de momento me está gustando este Tier 2, vamos a ver cuánto tiempo, se queda con mi amor, como realmente confío tanto, en nuestro 2099, le metí al equipo, que me daba recompensas, entonces, por favor, 2099, déjame bien, por favor, porque ya nos conocemos, que luego, te da por mordirte, bueno, no a ti, sino a los personajes, que pruebo aquí, a veces les da por morirse, a nada de matarlo, entonces, por favor, 2099, nomás te voy a pedir, de la manera más atenta, y cordialmente, por si posible, que te la pases, eh, la verdad, ya fuera de bromas, ya sabemos que se lo va a pasar, es muy buen personaje, aparte, que podemos tener todo el tiempo, atrapado al Doctor Octopus, y pues esquivar, a los rayitos, realmente, no es nada del otro mundo, a veces te puede agarrar, desprevenido, pero normalmente, es muy fácil esquivarlos, y como pueden ver, de daño, va muy bien, igual se hace un minuto, venciéndolo, que es bastante buen tiempo, para asedio de villanos, ojo, ojo, un minuto, un minuto, un minuto, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene, el minuto, se viene el minuto, ahí está, perfecto, 55 segundos, matando el asedio de villanos, está bien, buen tiempo, también, tampoco es que digas, ojalá, madre, que perrón, que buen daño, no, pero, pues, está chido, está chido, lo voy a probando, a ver, tanitos, tanitos, vamos a ver, si mi mejora de tier 2, es capaz de destrozarte el culito, entonces, dicho eso, esa, aparte de esa buena rima, que, que obviamente, es, este, destrozar tanitos, culito, vamos a ver, realmente, la mejora del tier 2, más que nada, más que nunca, aquí en acción, entonces, a ver, Spiderman 2099, de daño, veo que está haciendo un daño, un poco, bastante similar, entonces, en el tema, daño, no, no siento que, o sea, se hace más daño, claro, porque ya es categoría 2, pero tampoco es un daño descomunal, como el de Agente Venom, de esos personajes, que hacen, que se nota el aumento del tier 2, como Sharon Rogers, y esos, no estoy, no estoy diciendo, que sea mal tier 2, ni para nada, al contrario, es buen tier 2, es un tier 2, que si recomiendo, pero tampoco es un tier 2, que sea técnicamente, obligatorio, no, ahí fue, ahí fue error mío, eso fue sin querer, de verdad, eso se me movió el dedo, un poco para la izquierda, fue sin querer, eso fue sin querer, que fail, que fail, es que ya, tanto tiempo, sin jugar en computadora, de verdad, que a veces, que a veces, a veces, ya es por inercia, de querer activar las habilidades, normalmente, nunca la suelo utilizar, pero, hay veces que, sin querer, se me va el dedo, y pues, como, 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 como lo puedo, como se soluciona eso, compadre, pues, vean, el tema, tema vida, tema vida, tiempo, vamos bastante bien, de hecho, no nos ha hecho apenas daño, entonces, mira, es que por andar hablando, me va a caer en la cabeza, y me va a matar, ¿verdad? No sería, no sería la primera, ni la última vez, que me pasaría eso, eh, así que, pues, la verdad, es un tier 2, está chido, está, está, está nice, me gusta, es de esos tier 2, que dices, me hubiera gustado, que hiciera un poco más de daño, pero, está bien, o sea, no es un daño, tampoco sobrehumano, tampoco, que se nota, que los personajes, que son de paga, pues, sean sobrenaturales, super, hiper poderosos, pero, eh, es un tier 2, que puedes decir, órale, está, está bien, es mucho mejor tier 2, que muchos otros personajes, que ya están en el juego, se nota claramente, que es un personaje, que se consigue con dinero, se nota también, que es una muy buena opción, entonces, si me está gustando el personaje, si me está gustando el tier 2, claramente, pues, lo voy a terminar de amar, conforme vaya avanzando en el juego, conforme vaya jugando más cosas, y conforme le vaya viendo más utilidades al personaje, que por cierto, esta no es la última cosa, que le vamos a hacer, normalmente, termino aquí las reviews de los tier 2, pero, hay una cosa más, que puedo probar, en el día de hoy, lastimosamente, no es la batalla de alianza extrema, de velocidad, es la normal, pero, la vamos a probar, vamos a ver si se la puede completar, supongo que si se la debería de completar, pero, pues, vamos a ver, si, si, si es cierto, o no es cierto, y también, como pueden ver, tiene habilidades, que hace que Thanos se quede parado, y que le cancele los ataques, entonces, está chido, ok, ok, o sea, el personaje en sí es bastante bueno, está, es divertido jugar con él, es bastante rápido, entonces, me gusta, me late, me late cacahuate, mata Thanos infinito en tier 2, en tier 1, yo creo que también, solamente porque se me quedó congelado, el joystick, pero yo también, puedo casi jurar, que se lo pasaba en tier 1, pero si, dos minutos cincuenta y siete, de Spider-Man dos mil noventa y nueve, tier 2, me gusta, me gusta, y pues bueno, batalla de alianza de velocidad, pues, nos metía a Elsa de líder, para que nos potencie el daño, y a Quicksilver, solamente para presumir, que ya lo tengo en nivel 59, pues yo sé que ya muchos, lo tienen en tier 44, entonces, tampoco es la gran cosa, pero para mí, la verdad, con este tiempo que tengo, de que casi, tengo media hora, para jugar al juego al día, me cuesta bastante, conseguir biometrías, entonces, pues, está bien, o sea, tener un nivel 59, está empezando el nivel 59, me faltan un mundo de biometrías, y más porque, quiero sacar a la Bruja Escarlata ya, es un personaje que, la verdad, lo que he visto de ella, se ve que revienta, pero de lo rico, entonces, necesito, un mundo de biometrías, y como conseguir, un mundo de biometrías, pues jugando, muchísimas veces, invasión de jefe mundial, ahí es donde, se consiguen bastantes, y más si te dan, los suministros chidos, los naranjas, y los rojos, a veces los azules, también te dan buenas bios, entonces, si, hay que jugar, mucho invasión de jefe mundial, pero para poder jugar, invasión de jefe mundial, necesito tiempo, y más porque, empiezan con sus servidores, de que se han caído, los servidores, y no te dejan jugar, entonces, ese es, lo que me toca, un poco, un poco bastante, los huevos, pero, dicho eso, ya vamos por 60 mil puntos, casi 70 mil, técnicamente, vamos con toda la vida, Adrede, no metí a Groot, para que no me lo vayan a curar, y ver, realmente, el rendimiento, que tiene el personaje, tiene muchísimas habilidades, que lo ayudan a esquivar, tiene esa habilidad, que lo hace invisible, que es la pasiva, la número 4, entonces, este personaje, está bastante completo, ya ahora, si me lo hubieran, si me lo hubieran dado, regeneración, ya sería otra cosa mariposa, este personaje, pero yo creo que, está bastante bien equilibrado, tema daño defensa, porque no es un personaje, que tenga una super defensa, más sin embargo, tiene muchas habilidades, para poder esquivar ataques, que también es muy bueno, para duelo dimensional, realmente, yo no lo recomiendo, porque te lo van a matar, rapidísimo, pero, para jefes mundiales, pues ya matando a Thanos, ya es garantía, para tierra de sombras, es garantía, de que seas un piso, y pues, para que más quieres personajes, en el juego, para jugar la misión de Rhaena, también se la pasa, entonces, si es un personaje, que si tienes la oportunidad, de subir a tier 2, parece ser un buen tier 2, también es cierto, y tengo que recalcar, que no es un personaje, que mejore muchísimo, pero es buen personaje, todo como debe de ser, yo les digo, yo les digo mi opinión, también comentarles, que bueno, ya muchos saben, pero yo realmente, subo los videos, solamente para entretener, yo no soy muy bueno, en el juego, tampoco tengo un conocimiento, bastante amplio, porque en realidad, no me importa, yo solamente lo juego, yo solamente lo juego, yo solamente me divierto, y pues, yo no más la paso chido, pero si tú eres de los que, no, que conquista, y no, que esto, y no, que realmente, ve a ver otro canal, yo solamente lo hago, para divertirme, y pues ya, o sea, si piensas que yo soy, un buen jugador, y todo eso, pues la verdad, es que no, lo admito, no soy nada bueno, en este juego, en realidad, solamente me divierto, y me la paso chido, y pues si les gusta, mi contenido, pues adelante, pueden seguirlo viendo, si quieren aprender cosas, pues tal vez yo no sea el indicado, tal vez si tenga, si les de buenos consejos, a veces, pero realmente, no puedo responder, a todas las preguntas, porque yo tengo, un conocimiento amplio, del juego, yo simplemente, lo juego me divierto, y lo comparto, aquí en internet, entonces pues si, eso si era importante, recalcar, porque, muchas veces vienen, y me dicen, que soy muy nube, que la, o sea, no porque me afecte, solamente para aclararles, porque realmente, esos comentarios, ni los contestos, solamente es perder el tiempo, porque muchas veces, lo he dicho, pero pues, siempre llegan nuevos, y siempre llegan criticones, entonces, por favor, si ven algún día, algún video, digo, algún comentario, de alguien criticando, pues por favor, denle este video, y díganle, vean el minuto tal, y pues ya, para que les quede claro, y pues dicho eso, pues como pueden ver, este personaje, realmente se pasa la batalla de alianza, rápidamente, no sé cuánto tiempo, se habrá hecho, pero fue bastante rápido, y pues si, eso sería, todas las reviews, de Spider-Man 2099, y pues bueno compañeros, espero que les haya encantado, este video, si llegaron hasta esta parte, del video, quiero que pongan, 2069, en los comentarios, ¿por qué? porque el 2069, va a ser un año muy chido, para todos los que lleguemos, y vivamos por ese año, ese año va a ser muy chido, porque es el 69, y ya saben, lo que dicen del 69, ¿verdad? pero bueno, me estoy desviando un poco del tema, entonces, dejen en los comentarios, 2069, para saber que llegaste, hasta esta parte, recuerda dejar tu like, recuerda, dejar tu comentario, ¿qué opinas de este personaje? ¿cómo lo tienes tú? ¿lo piensas sacar? ¿no lo piensas sacar? ¿quieres comprar el paquete de videos, pero no puedes? y todo eso, me encanta leer sus comentarios, si eres nuevo, pues te invito a que te suscribas, ya somos más de 5 mil dragoncitos, en el canal, entonces, un gran saludo a todos, 5 mil saluditos, para todos ustedes, y pues, les va a estar apareciendo, en estos momentos, el video anterior, que tienen que ir a ver, 100% que lo tienen que ir a ver, y dejar su like, porque se viene un evento, bastante bueno, lo digo por si alguien, no lo ha visto, vaya a verlo, y deje su like, por favor, ese video, lo que puede salir de ese video, puede estar bastante interesante, les va a aparecer, una bolita, le pueden dar click, y se suscribirán, a mi canal, gratismente, rápidamente, y fácilmente, y les va a aparecer, otro video, aleatoriamente, si lo quieres ver, pues oye, yo no me enojo, al contrario, me pongo muy feliz, de que vayas a verlo, y sin nada más, que comentarles, yo soy Sir Dragon, y nos vemos, hasta la próxima papus, ¡Woo! ¡Suscríbete al canal!